Edu, primeros tres puntos de la temporada, ¿no? Sí, primeros tres puntos, un partido que ya lo hemos hablado que para nosotros está perdido porque es un partido que te vas 3-0 y por falta de concentración y por otras cosas fuera del partido te despistas y te meten a los goles. O sea que, contentos pero tristes. Si tocamos, ¿se nota que el equipo puede jugar bien? Sí, sí, nuestra manera de jugar está clara, es esto, es tocar, tocar y tocar y el resultado lo dice te pones a tocar, a tocar, a tocar y te vas 3-0 en el marcador. Te dedicas a pegar patadas y a jugar a su juego y te meten 2 y la semana pasada ya pagamos una batada con un Manises que jugaba al pelotazo, al antifútbol que digo yo y nos contagiamos de su juego y perdimos. Y ya lo saben, ya saben que si jugamos así no tenemos nada que hacer. Yo creo que aún os faltan para coger todo un buen ritmo de juego y la maquinaria engrasada, aún nos faltan sus partidos, o sea que ahora hay que padecer, saber sufrir. Sí, sí, además es un equipo que sabemos que vamos a sufrir porque tenemos, nos falta ritmo de juego y esto es una categoría en la cual hay que ir un puntito más y todos los rivales que juegan contra un Valencia van al 120% y van con ese puntito. Entonces nosotros sabemos que poco a poco tenemos que ir cogiendo nuestro ritmo, cogiendo el ritmo de partido, los minutos y de aquí el mes y medio ellas estarán a tope, ellas irán como aviones, que es lo que queremos, y estas fallas de concentración no pasarán. Pues el próximo domingo contra el Villarreal. Sí, el Villarreal, un equipo, pues es una escuela que tiene las cosas muy claras, juegan al fútbol como nosotras, intentan jugar al fútbol, no pegan ningún patadón, no rifan nada y va a ser un equipo difícil, pero jugamos en casa y estamos en una buena línea. Bueno, pues gracias. De nada.